El uso de las redes sociales ha jugado un rol fundamental en la sociedad, esta se ha convertido de gran impacto en los pequeños negocios del país, ya que la mayoría de estos se están posicionando en las diferentes plataformas. Las redes sociales vienen a ser lo que es una herramienta de gran impacto para ya sea empresas, profesionales o emprendedores, desde el punto en que nos ayudan a crear una reputación en línea, comunicar con el cliente y poder vender todo lo que son los productos y servicios de manera más eficaz. Se puede decir que todo negocio lo primero que hace es posicionarse en internet. Primeramente lo fundamental es saber cuál es el resultado que se espera. Según el resultado que se espera, ya sea ventas, reconocimiento de marca, hay una red social adecuada para ello. También si sea lo que es vender sus productos en línea, crear catálogos o crear tiendas online, también existen redes sociales adecuadas para lo que es esa industria. Indicó que hay que tomar en cuenta que también hay riesgos. Como toda plataforma de internet hay sus riesgos, sobre todo en lo que es la información, en lo que es la seguridad, pero siempre se tiene que documentar uno y tomar las ciertas medidas para que no ocurran mayores percances. Noticias 12, Darren Tellez.